Mi nombre es Roberto Velasquez Martínez, tengo 17 años. Sí, voy al Centro de Idiomas de la UAPO, de la Universidad Autónoma de Benito Juárez. En lo que he incursionado en estos momentos es en el dibujo realista, en el estilo de colores, de lápiz de color y grafito. Primero que nada, además de los jóvenes, a los papás, que se junten con sus hijos y que vean en lo que son buenos y que sean muy honestos. Y aparte de eso, tener mucha disciplina, mucho trabajo duro, nada cae del cielo. Digo, ahorita puedo hacer una caricatura en unos 10 minutos, 20 minutos. Todo esto, volverse bueno en algo, además de obviamente tener un don, de tener un talento, es muchísimo trabajo duro. Digo, puedes empezar haciendo estas caricaturas, tener la facilidad de hacer estas caricaturas cuando uno es pequeño, pero si uno no empieza progresando, empieza trabajando, empieza dibujando y se la pasa dibujando todos los días, pues no va a poder hacer un retrato, un paisaje, una pintura, un dibujo al carboncillo sin hacer ningún boceto. Es que echen demasiado, demasiado trabajo duro, mucha perseverancia y demasiada disciplina, porque nada cae del cielo. La verdad es que se me va, o sea, hasta que mi papá me ha tomado fotos, es que me veo dibujando, porque ni siquiera me puedo imaginar, es como si mi cuerpo se quitara y mi espíritu, mi alma se fuera. Digo, cuando estoy haciendo mis retratos, yo creo que es un momento de mucha debilidad, de mucha confianza con las personas que están a mi lado, porque me vuelvo un poco de tercera persona, no estoy consciente de lo que pasa a mi alrededor y es una experiencia que le desearía a cualquier persona el volverse parte de algo más grande y no saber y no estar presente como un yo. Y es algo un poco espiritual, pero es muy bonito. Mi primer gran motivador fue mi madre. A mi mamá la veía dibujando en una tienda que nuestra familia tenía en Nocotlán de Morelos. Mi siguiente inspiración fueron los artistas del renacimiento, de la ilustración. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Irlandayo fueron las principales influencias o motivadores que tuve. La primera vez que dibujé realismo, estaba haciendo un autorretrato, pero en caricatura. Y entonces estaba platicando con una... No, perdón. Estaba viendo una foto y no me salía mi nariz. No me salía. De hecho, tengo la... Todavía conservo el dibujo de ese retrato y no me salía. Y estaba viendo esa foto de esa modelo. Y dije, voy a hacer una nariz realista. Creo que me va a salir bien. Y empecé a dibujar esa nariz. Y fue como si... Mi mano fuera agarrada por... Un ser que no conozco. Y empezar a dibujar. Y la nariz me salió muy bien. Y entonces pensé que si la nariz me salía muy bien, pues quisiera toda la cara, ¿ya? Si empezaba algo, lo tenía que terminar. Y entonces pasé la página, empecé a dibujar, y mi mano se... Caminó sola, empezó a dibujar sola. Y salió mi primer retrato así. Y la verdad, me gustó mucho esa experiencia que tuve. Corviosamente guapo.